Y regresamos, pequeños grandes talentos de la realidad con Iván Ruiz, aquí en el show del mediodía. Bueno, siempre reconozco el empujoncito que nos da siempre en estos eventos, que yo les digo que salen bastante complicados, a Ramón Álvarez, a Richard Ortiz, a Juan Oviedo, y también la gente de Bon, ¿no? La gente de Bon que está por ahí. Yo quiero, nos quedan cuatro participantes todavía, yo quiero que me permitan venir por aquí. Una de las cosas que más nos llenan de satisfacción en el programa es la cosecha. Bonnie Cepeda está muy impresionado con todos estos niños y esta labor titánica que uno ha tenido que hacer y el compromiso social. Este bachaterito participó, creo que fue en la segunda temporada, en la primera. Y no ganó, porque no todos ganan. Alvin obtuvo un quinto lugar. Laila ni siquiera estuvo en la parte. Fernando Villalona, cuando participó, quedó en el séptimo. Todo es perseverancia. Oye, esto no es cuestión, a veces es circunstancial, es la gana que usted le eche, y se lo digo a los padres, ¿no? Entonces, es porque es una percepción de un momento, del jurado, de las condiciones que haya estado, es echarle ganas a esto. Pero yo quiero que ustedes vean, para que ustedes sepan, yo me recuerdo que Antoni Santos me llamó cuando... Vean esto, vean esto. Venga acá. Caballero, yo le he dicho que... Que no va. Mire, ¿y qué usted va a hacer? A ver. A cantar, a tocar. ¿A tocar? Y a cantar. Las dos cosas a la vez. No me diga que él es aquel que... Yo no quería enamorarme, no. Yo no sabía que iba a ser así. Cayendo en que yo todo se lo di. Su voz y su dolor... ¿Qué es eso, Bonnie? Hacen que yo me muera. ¡Vaya te va! Vamos a darle el aplauso. ¡Eso! Fuerte el aplauso. Tiene lo que yo le hablo de evolución. A pesar de muchas dificultades que ha tenido que enfrentar, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, porque vamos a ver cómo lo apoyamos. Eso se trata de hacer cosas concretas. A veces la vida nos pone muchas dificultades, pero mira, Dios está allá arriba, y uno tiene que vencerlas. Y tú verás que lo vamos a lograr. Te lo prometo en el nombre de Dios. Lo lograrás. No se debe jurar, pero te lo aseguro en el nombre de Dios. Lo vas a lograr, Odalí. Este tema lo escribió él. ¿Verdad? Ahí está su padre, ¿no? Lo escribió él, dedicado en honor a su madre, que ya no está. Que ya no está. Y yo quiero que le pongamos atención. Vamos a darle un fuerte aplauso. Desde el corazón a esta estrella que nace, el Valle Aterito. un tema propio de él, inspirado por él, inspirado en su madre, que no está aquí, pero sí está ahí, en tu corazón. Odalís Ferrera. Vamos. Era un día 8 de agosto, un día de esos sospechosos, algo grande sucedió. Que perdí mi madrecita, era linda y jovencita, pues no lo creía yo. Que perdí mi madrecita, era linda y muy bonita, una bendición de Dios. Hay momentos en la vida que te llegan despedidas, difícil de superar. Yo tenía a mi madrecita, vivíamos en nuestra casita, todo era felicidad. Yo tenía a mi madrecita, vivíamos en nuestra casita, todo era fenomenal. Y si tú tienes tu madre, cuídala y nunca le falles, es un regalo de Dios. Ya si un día no está contigo, tú no entiendes los motivos, ¿por qué fue que se marchó? Ya si un día no está contigo, tú no entiendes los motivos, ¿por qué fue que se marchó? Oh, Dios mío, a ti te imploro, que nunca me dejes solo, que me de la dirección, pa cuidar a mi hermanita, nunca dejarla solita, en este mundo de horror. Va a cuidar a mi hermanita, nunca dejarla solita, en este mundo de horror. ¡Venga el aplauso fuerte! ¡Sí! ¡A Danis Ferreira! ¡Sí! Lo hiciste increíble, amigo. Yo sé, él está cantando aquí, hace poco perdió a su madre, hay que continuar, la vida, la vida, tenemos que continuarla. y han pasado muchas dificultades, su papá y su hermanita está aquí, esto fue escrito por él, Bonnie está impactado, ¿qué edad tú tienes? 12 años. 12 años, Bonnie. Mira, lo escribió él. Tiene talento indiscutible, a los 12 años, me remonto, yo me voy a estar a mis 12 años, y sé que ese niño supera mi talento, y el de muchos más. Lo importante, una vez más, es apoyarlo. Iván, esto es una gran iniciativa, la que tú estás haciendo, en este espacio, que es un espacio, denominado de primer orden, es uno de los primeros programas del país, que tú dediques este espacio, tu tiempo, y que tengas este talento aquí, a los niños, dedicado a esos jóvenes, a esos son niños, eso es el futuro, eso dice mucho de la dominicanidad, de mucho de lo que estamos aquí. Ahora, es una lástima, es una lástima, del poco apoyo, que reciben este tipo de esfuerzo, pero, no me importa, gracias a Dios, Dios provee, y podemos asumirlo. Ustedes tienen, una situación ahora, con su casa, Sí, la de nosotros, fue otro caso, se fue con la tormenta, se fueron ocho viviendas, incluya la deuda. Ustedes tienen terreno propio, y dijo, no la verdad no, pero yo voy a trabajar, para comprarlo. Yo quiero comprometerme, de hecho, yo le escribí ahora, al ingeniero Malespin, un gran amigo, el ingeniero Malespin, y, que yo lo molesto poco, pero, vamos a coordinar, fuera del aire, porque yo quiero comprometerme, públicamente, porque me dijeron, algo muy dramático, que yo, han estado prácticamente, durmiendo, al intemperie, y, y no, no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir, vamos a apoyarlo, en todo lo que podamos. La familia, me ha dado mucho apoyo, de hecho, me cuidan las niñas, muy bien, porque yo tengo que trabajar, y cuidarlo. Yo, en el nombre de Dios, me comprometo, a darles humildemente, el apoyo, que nosotros podemos, desde, desde nuestro. Yo también voy a trabajar, si yo puedo aportar, no tiene que ser 100%. El niño, tiene mucho talento, Bonnie, y lo vamos a apoyar, vamos a ver también, con el mismo Ministerio de Cultura, cómo nos puede ayudar, a apoyarlo. Debo decirle, para si quieren unir esfuerzo, musicalmente, el chaval me confirmó, que quiere darle apoyo al niño, de grabar un tema con él, el cual el chaval lo va a escribir, y lo va a grabar, o sea, que se pueden unir, los esfuerzos. Y Enrique Félix, se comprometió, a hacer algo muy desafiante, porque las bachatas, siempre son temas, como de desamor, de cosas, pero él va a ser, una bachata light, una bachata Enrique. Por supuesto, yo hago el compromiso, solemne, de apoyarte, aportándote, mi tiempo, mis, mis canciones, unas canciones, que hablen, desde el interés, que despierta, el corazón, de un niño, para que se pueda, comunicar también, con otros niños, a través del lenguaje, de la música. Prometemos que no lo vamos a abandonar, tienes mucho talento, que Dios te bendiga, que Dios los bendiga. Amén. Continuamos. Amén. Fuerte el aplauso para el chico. Sí. 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 Gracias por ver el video.